Muy buenos días para todos. Con este acostumbrado saludo, quiero llegarles a todos y desearles que sea una jornada en la que nos sentimos bendecidos por Dios. Tiene que ser así, porque Dios nunca nos abandona. Él como Padre bueno, como Padre misericordioso, vela por el bien de cada uno de sus hijos, y cada uno de sus hijos somos nosotros. Hoy estamos celebrando un día muy bonito, el día 8 de junio, y normalmente en nuestros colegios, en las diversas instituciones, se celebra el Día del Estudiante, el Día del Alumno. Y qué mejor que sea la doctora Marinela Camargo, Secretaria de Educación de nuestra ciudad de Duitama, la Perla de Boyacá, quien hace ese reconocimiento y ese saludo tan merecido a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes que se encuentran en las diversas instituciones. Muchas gracias al señor obispo, a toda la arquidiócesis de Duitama y Sogamoso. Un saludo muy especial para todos nuestros estudiantes del municipio de Duitama, quienes a través de ya tres años consecutivos han demostrado a nivel nacional que son los mejores en el índice sintético de calidad educativa. Para todos nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes de Duitama, un saludo muy cariñoso de nuestro alcalde, el doctor Alfonso Miguel Silva Pesca, y de la Secretaría de Educación de Duitama, reconociendo en ellos unos jóvenes en los cuales ponemos y apostamos el futuro de Colombia. Les quiero pedir a estos jóvenes y a estos niños que nunca se sientan solos, que sientan en Jesús a su mejor amigo, que sientan en la oración y en la espiritualidad el acompañamiento que se necesita para todos esos obstáculos que nos ofrece el mundo hoy en día. Les pido a los padres de familia que nos ayuden en esa tarea educadora para estar pendientes de nuestros niños y de nuestras niñas y que seamos nosotros los forjadores del futuro que estos niños se merecen. Un feliz día del estudiante para todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio de Duitama, la ciudad más educada del país. Muchísimas gracias, doctora, por estas palabras, pero yo iría mucho más allá. Que no sea solo a los estudiantes de Duitama, porque este saludo está llegando a diversas partes del mundo. Y entonces, para todos los estudiantes, en las diversas escuelas, en los diversos colegios, aún la más lejana, que el Señor les bendiga y que aprovechen este tiempo que el Señor también les regala para ir creciendo de una manera integral y poder ser buenos ciudadanos, por supuesto, buenos hijos de Dios. Que Jesús, Divino Maestro, llene de sabiduría a nuestros educadores que gastan día a día su vida precisamente acompañando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y que la Santísima Virgen María, Madre del Divino Maestro, nos acoja siempre y nos guarde bajo su divino manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. ¡Feliz día, estudiantes!